Hola, hola, noobs, estamos aquí con Scribblenauts, una vez más, y pues vamos a continuar, vamos a avanzar los más niveles que se pueda, y vamos a ir con Lily, porque al parecer tenemos un nuevo nivel que desbloquear, va a ser genial, y bien cool. Y ahorita van a ver algo muy genial, pero bueno, jeje, ya encontré la forma de hacer funcionar los objetos de Steam, así que eso va a ser muy cool. Chau, hola, hola, hola. Ay, un dinosaurio, mira un dinosaurio. Pero por qué no trajeron un T-Rey, no mates al Dino, al Dino es cool. Oh, Lily, Lily se convierte en piedra, Lily. No, por qué Lily. Ok, tenemos muchos más niveles, pero bueno, hay que completar primero la primera parte que vamos como que muy atrasados, soy muy nubo, y mi creatividad es tonta. Pero, ojo, ahorita van a ver, ahorita van a ver. También tenemos nuestro sombrero mexicano volador, y un chico. Ay, mi sombrero mexicano volador, ¿dónde quedó? Ay, yo quiero mi sombrero mexicano volador. Tu, tu, tu. Ok, vamos a... A spawnear una Master Sword. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tengo mi Master Sword. Y vamos a spawnear a Little Chad. Mhm, mhm. Ajá, Little Chad. Ok. A añadir objetivo. Eh, gigante. Montable Nadie puede con Little Chat Ahí está bien, pro Ok, vamos a ver ¿Quién necesita ayuda? Estoy en mi Little Chat Montable Ok, tú necesitas ayuda, gordito ¿Qué quieres? ¿Qué hambre tengo? Y la máquina está vacía Ok, ¿qué te parece un poco de pizza? La pizza, a todo el mundo le gusta la pizza La pongo ahí en la máquina Plop What the fuck? ¿De dónde salió todo eso? Little Chat, cómete todo No te lo roben, que no te lo roben Wow, Little Chat se resbala ¡Qué divertido! Ok, ya sigamos adelante Supongo que tú necesitas ayuda, amigo Podría ganarme la vida si aprendiera a hacer algo Pues muy fácil, simplemente te doy una... Un maestro Un maestro que te enseñe las artes Ok, ¿y por qué salió una maestra? Dije un maestro Ok, las maestras también son cool Y vete Little Chat, está muy gigante Entonces por eso vamos a poner a Slender Slenderman Asustar a todo el mundo ¡Ay no! Que ya haya matado a la maestra Mató a la señora rica Ok, eso estuvo mal Eso estuvo mal Maldito Slenderman Es muy poderoso Entonces voy a traer a Dovahkin Ok, Dovahkin Nooo ¿Cómo se escribe es Dovahkin? Ok, ahí está ¡Jojo! Ahora sí puedo traer Skyrim a Scribblenaut Sí, sé feliz Dovahkin Y ok, podemos seguir adelante A ver Tú necesitas algo Ni siquiera necesito ver la La visión esta Porque es obvio que necesita algo Eh... Será mejor que limpie esos charcos Ok, vamos a... A darle un... Trapeador ¡Oh, oh, 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 oh! Ten limpia asquerosa Tengo mi Master Sword Así que no me importa nada Ayuda al músico callejero A iniciar su carrera de rockero Ok Vamos a ver ¿Qué le tengo que ayudar? Quiere ser estrella del rock Primero necesito un mejor instrumento Para ello ¡Eh! Pero ese instrumento está bien cool Es una batería casera ¿Por qué soy el chico patata? En serio Parezco patatas de McDonald's Jejeje Está cool Ay, pero ¿dónde está mi Master Sword? Lo extraño Ok, necesito un nuevo instrumento ¿Qué le podemos dar como instrumento? Eh... Que no quiero darle algo tan común Vamos a darle un cello ¡Oh, oh, oh! Ten tu cello ¡Chiejeje! Este instrumento es genial Pero mi banda sonaría mejor Con unos integrantes mal Ok Este... Vamos a darle una banda Jejeje Pues no sé Ok, una banca No Una... Una cantante Ahí está No, dije cantante Bueno, sí Es lo mismo Jejeje Ok, el cello y el cantante Felices para siempre Esto sí que es una banda Ahora necesitamos al equipo adecuado Para un espectáculo Ok, un escenario Wow Ahí está Uy, soy re pro Y todo el concierto aquí en el subterráneo También me starita Y yo me largo de aquí Don, 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 don Un rock callejero Jejeje Tengo 14 starties Ahí se ven Yo solo quería mi startie Uy, tengo mi master sword de nuevo A ver, esperen, esperen Déjenme hacer Un... Un creeper Ah Es lo mismo Jejeje Creeper Hola Creeper ¿Cómo estás Creeper? ¿Estás bien? ¿Todo bien Creeper? Ahora vamos a matarlo Maldito Creeper asqueroso Jejeje Ok Eh, déjenme hacer mi sombrero Mexicano Volador No puedo vivir sin eso Ey, no ¿Por qué? Ey, dame mi sombrero Maldita asquerosa Señora Eh, ¿qué te crees? No, no Quiero mi Este es mi sombrero Nadie me quita mi sombrero volador Ok, ahora tengo tu maldito bastón ¿Y dónde quedó mi espada asquerosa? Dicho Ok Eh, necesito mi monóculo Ajá Mi monóculo Ok Y necesito mi Eh, ¿cómo se escribe? Bigote Bigote de mostacho Sí, un mostacho Ok Mostacho Ah, no Ah, no Pero se me quita mi monóculo Bueno, no importa Así me veo bien mexicanote Tu, 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 tu Ok, ¿tú qué necesitas? Me duele los pies Ok Ah, usar bloc de notas Crear objeto Una silla de ruedas Una silla de ruedas Gigante De ruedas Ahí está Ten tu silla de ruedas Gigante Y no sé por qué Ok, ok Está bien No quiero saber Eh, me falta una Una persona Ey, tú ¿Qué quieres? Quisiera comprar algo De este puesto Pero no tengo dinero Ay, sí Pues no me importa Maldita asquerosa Te voy a dar una Moneda Sé feliz con una moneda No te voy a dar más Esto es lo que te puedo dar Ok Ya, perfecto Ahí te ves Ok Eh, eh, eh Nivel completado Ok, sigamos adelante Con mi sombrero mexicano volador Y mi mostacho Soy feliz Ey, Dova King ¿Qué tal va la vida? ¿Necesitas algo, Dova King? ¿Nada? Ok ¿Necesitas una Espada? Ten una espada Ahí estás Sé feliz Sé feliz Chon, chon, chon Necesito un arma Ok, ya me iba a ir ¿Verdad? Ok A ver ¿Qué nos falta? Eh, cafetería Punto y final Ok Ese suena divertido Vamos a la café Punto y final Bienvenido a la café Punto y final Yejeje Ay, una mosca Qué asco Qué asco Ok Una starty completa Esa la dejo al final Vamos a ver Qué necesitan acá Eh, estoy algo de aburrido Dame algo para entretenerme Jujujuy Una Revista Tense feliz Ay, se enojó ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Por qué le dices aburrida A tu novia? Eh, ok Eh, ojalá me diera algo Para sentirme Mejor Ok Una Rosa Ten Dale una rosa Y no seas mala onda Yay Sean felices Yo los separé En el primero Pero bueno Startys totales Ay, junté otra starty Ay, me quemo Ok A ver qué necesitas El log No está en llamas Un extinguidor No sé cómo se escribe Eh, un extinguisher ¿Cómo se escribe? Extinguidor Sí, vamos Un extinguisher Estafador Ok Una Botella De agua Llena Sí, bebida Oh rayos Eso no sirvió de nada Ok ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esto? Recoger ¿Qué ray? Algodón Llameante Dame El algodón Llameante Ah Quema Quema No importa Estoy feliz Ok Agua más fácil Ok Otra vez agua Ok Plap Plap Ok Al parecer el agua no sirve Así que vamos a tener que hacer una Manguera Oh No, esperen No Ok Entonces más fácil Un bombero Jeje Arregla esa maldita Ok Creo que lo maté a cocinarse What the fuck Me perdona el bomberito No fue mi intención Lo juro Ok Tú que quieras Dale al chef Ingredientes Ok Esta es una Starty Completa Esa la dejamos más adelante Vamos a subir Uy La dama y el vagabundo Estos obviamente Necesitan Espagueti No sé cómo se escribe Espaguetis Jeje Ahí está Traguen Te lo comiste todo Se supone que lo tenían que Compartir Y así darse el besito Bien bonito Ok Entonces muéranse Ahora tú ¿Qué quieres? Uy Olvidé meter un regalo En la caja No Ok Ten un algodón Llameante Ay no Eso sería malo ¿Qué te parece? Un Jejeje Jeje Little Chad Little Chad Es genial Es el mejor regalo Para un niño Ya ven Ya ven Ya ven Le encantó Little Chad Ahí a todo el mundo Le gusta Little Chad Little Chad Es lo mejor Ok ya Todos felices No No quiero abrir eso Quería ver esto Ok tú 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El cartel Public ¿Qué? Publicitario Debe mostrar Lo que vendemos aquí Ah Pues venden Comida Pero bueno A ver Vamos a poner algo así bien Pero el mejor espagueti del mundo No Sí El mejor pastel del mundo Pastel grande Jeje Ya ves Un pastelón Un cartel sabrosón Ahí está bien sabrosón Te lo dije Eh ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan Uh Nos falta varios Tal vez acá abajo T La 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 Ok ¿Tú qué necesitas? No pasaremos la inspección Con esos Bichos Por aquí ¿Cuáles bichos? Yo no veo ningún bicho A ver Déjame subir A lo mejor hay más bichos Ah bueno Está la araña Y Y esa cosa Interactual Ah Lanzar Jeje Ok Eso es mala idea Interactual Ok Tal vez si metemos Esta cosa Y la metemos ahí Y la agarramos aquí Y la metemos ahí Y la agarramos a esta cosa Y ¿Qué era? Ni siquiera vi que era Ok Y luego la prendemos Jejeje Ahí se rebueno Ok Ya están cocinados Pasear Jejeje Ya están de vuelta ¿Qué rayos es esto? Reclusa marrón No tengo idea ¿Qué es? Pero bueno Recoger Y vamos a volverla a meter ahí ¿Por qué? Porque los clientes Van a querer comida Así que No Quiero la mosca Ok Y la cucaracha Claro Hay que recoger la cucaracha Y meterla en el horno Y que se cocinen bien rico ¿Y qué es esto? Un título Ok Ya ayudé a esos noobs Ahora vamos para acá abajo ¿Qué falta? Oh El refrigerador necesita ayuda Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Estoy atrapado en el congelador Sácame de aquí Caliéntame Uy ¿Qué pasó? Yo con eso no me meto ¿Eh? 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 Ok Te saco pero no No te caliento ¿Eh? Tu 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 Vaciar Ja 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 Vamos a calentarlo ¿Eh? What? ¿Es hombre o mujer? Ok No sé Pero vamos a usar una vela No será Ahí está Mira Sé feliz Oh Creo que la metí ahí Ay rayos Ok Sé feliz Sé feliz Ahí te ves Este mono Lo reconozco Pero no sé de dónde Alguien diga en los comentarios Ese mono se me hace conocido Pero bueno A ver ¿Cómo se llama? Monstruo Ah no pues sí Creo que es de los Simpsons ¿No? Ah no me acuerdo Pero lo conozco A ver tú ¿Qué quieres? Estamos buscando a alguien Que se una a nuestro club Ah pues necesitan Slenderman El Slenderman Es re bueno Miren Wow Ok Mal idea Bueno sirvió Pero creo que Slenderman Se puso de loco Y los mató a todos Era destinado a pasar Así que No hay problema Ah no tengo vida ¿Cómo me doy vida? Dame Déjame dar un curita Una Olvídenlo No hay curitas Ay pastel Déjenme consumir Ese pastel Se ve re bueno Ah ¿Por qué? No 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 Yo no quiero eso Yo quiero mi sombreo Mexicano volador Ok Ya acabamos todos Yep Ahora vamos por las Star Tears Totales Empezar Empezar Aprendiz del chef Dale ingredientes al chef Para hacer muchos platillos Se empieza añadiendo Tres ingredientes para pizza Ay peperoni Peperoni Ten peperoni ¿O lo agrego aquí? Ok Peperoni Y ahí eh La carne es un ingrediente estupendo Luego unas cuantas Cucarachas Ok Una cucaracha La cucaracha también sabe rica Tu 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 Eh Luego un poco de Masa Claro Claro La masa es necesaria Y no Falta el queso El queso El queso Queso cheddar Ah el queso cheddar Ahí está mira Está re bueno El queso es el ingrediente básico De la mayoría de las pizzas La pizza necesita un ingrediente secreto Ay ya le puse Ya le puse cucarachas Ok ¿Qué les parece? Chispas de chocolate Ah Si Chismosa de chocolate Una chismosa de chocolate Hay una chismosa chocolateada Jeje What the fuck Ok Eso está mal Em Yo quería chispitas Chispas ¿No hay chispas? Ah Ah Unas Papas Achocolatadas Papa Acolchonada Digo acolchada De chocolate Cualquier chocolateada Sí De De oro Dulce Sí dulce Es lo que quise decir No 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 quiero nada Dije papa Ah Dulce papa chocolateada Ahí está No no Ok Dulce Patata 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 ¿Por qué no quieren darme una patata? Patata Chocolates Papanatas Sí ya Papas Sí Ese sabe rico Es el ingrediente secreto Ah Deliciosa ¿A poco no? Ah Se comió la cucaracha Qué asco Vamos a cocinar un fénix Uh Añade Añade Ingredientes Para este pájaro místico Ah Pues obviamente necesitamos ¿Cómo se escribe? Cenizas Ceniza Ok Cenizas Obviamente Necesitamos un poco de fuego Un poco de fuego Obviamente Y Un Un Alas No 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 Plumas No pluma Orgánico Y plumitas Hermoso ¿Verdad? Eso le dará alas al fénix Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Un pollo Una ave Sí Una ave Mete un pollo ahí Ya se añadió algo con plumas Prueba otros ingredientes Entonces ¿Qué? Ya puse fuego Ah Cenizas ¿Qué más? Un pico Pico orgánico Ahí está un pico Yejeje Sí sirvió Ah Ok Ahora ¿Dónde está el fénix? Un fénix Ah Tiró mi ala No le gustó mi ala Está un poco crudo Ay Pueblo el pollito Ay Maldito sea El fénix se murió Ok Si tienen modo de arreglarse solas Obviamente Era un fénix Nuestro último cliente Quiere que le consignemos Una motocicla What the fuck Eso ni siquiera es Ok Ok Vamos a hacer un Diamond Block Obviamente Necesitamos un bloque De diamante Esa será la base Para el armazón Obviamente Obviamente Un Motor Claro Un motor Eh Ok Necesita Energía Jeje Vamos a hacerla De baterías Ay Qué bonito Soy Que hay una batería Electrónica Ahí está tu batería Una moto Esa moto parece muy buena Para regalarla Bye What? Ah Maldito chef Se la está robando Se la está robando Ay Alcanzlo De todas formas No durará mucho Es de baterías La va a tener que recargar Muy pronto Aprendiz del chef Completado Startis Muchas Startis Ok Nuevos niveles Pero Quiero hacer la Startis Que falta acá Eh Si Solo falta esta Da Da de comer A los clientes Hambrientos Ok Comencemos Servicio de comidas Y ahí Tengo mi Mostacho De vuelta Mostacho Este restaurante Tiene una clientela Muy variada Sírvele al niño Algo que le ayude a crecer Ja Eh Leche No Bueno No Estaría muy tonto Lechuga La lechuga es buena Ten Lechuga No No Ok Trágate la lechuga Está buena verdad What the fuck Que le pasó a ese niño Ok Ya no voy a comer lechuga Que tal si me convierto En esa cosa fea El vampiro quiere probar algo nuevo Dale una bebida Para calmar su sed Ah Sangre Endulzada No Sangre 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 Una suegra Sí Una suegra Endulzada Jeje Ten a la suegra Endulzada Eh Pruébala Está buena Ok Entonces no la pruebes No la pruebes Es la suegra Endulzada ¿Quién no le gusta una suegra Endulzada Mantito? Ok Una Malteada De sangre De De madre Sí Una malteada De madre Desmacrada Sí Sí Ahí está Una madre Desmacrada What the fuck No puedo hacer Ok Una bebida Una malteada No existen las malteadas No, 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 no Ok Continuar Una Malteada De Carne De pie Ah Quiero De carne De De Lana De miel De masa De lino De lava De pana De piel De pino De soja Ok Ten una maldita Malteada Y ser feliz Está buena No me importa Yay Te gustó La maldita Malteada Yo quería darle Algo bueno Pero bueno Ya ni leé Lo que dijo Pero Es que me hace enojar El robot Quiere actualizarse Ofrécele algo Que los robots Puedan comer Otra vez Un daimon block Oh no 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 Lápiz Lazuli Block Toma No Quitar Ahí está Traga Tragatelo Está bueno Es el lápiz Lazuli Un daimon Block Un daimon block Te gustará mejor No Tampoco te gusta El daimon block No quiere ser De diamante No No Ok Entonces Dámelo Eso es mío Ahí dije Dámelo Dámelo Ok Entonces vamos a hacer Un motor De nuevo A lo mejor le gusta el motor Sabe bueno Pruébalo Se comió el motor Ay WTF Me he fusionado Con tu comida robótica Y ahora soy un androide Ay muy bien Muy bien Perfecto Déjame tirar el daimon block Un caníbal Oh rayos Ahora si le voy a dar A la A la Suegra Calenturienta Ah no verdad Digo A la suegra fea Ok Tenten una suegra Saber buena Te lo juro Pruébala Ay se va a comer A la suegra No no te gustan Las suegras Ok No no Llámale Yo me llevo A tu suegra Entonces En serio No quieres una suegra Tomaré lo de siempre Que es eso Un Niño Ten un niño A lo mejor este si te cabe ahí No Te comió el niño Corran Justo lo que necesitaba Mmm Tu también pareces delicioso Hasta muy pronto Ay no Gracias Renuncio Ahí se ven Ay déjame en paz Me quiere comer No Ni siquiera crees que voy a ir Acerca de ese Starty Te comió un niño Ok Starty Starty Cuidado Cuidado Recoge Correle 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 No te quedes ahí Maldito no Te va a comer Mmm Muévete Ok Ya me voy Uh Tuve miedo Y ya no Ya no nos falta aquí nada ¿Verdad? Dos de dos Y nueve de nueve Perfecto Vamos a otro mundo Eh La cima del quintero Ok Ese suena divertido Encima del tintero Al parecer Es una Es una Escuela Ajá Una Escuelonga Chuchuchu ¿Qué anda? ¿Por qué tengo alas? No quiero alas No mi sombrero Ay mi sombrero ¿Dónde se fue? Oh What ¿Le ayudé? ¿Qué? Mi sombrero ¿En serio? Nada es por Mi sombrero Ah maldición No importa Aún así tengo alas Eh A ver Aquí sí que necesito ayuda Tú necesitas algo Coloca un bicho en la clase Crear objeto Una Mmm Un creeper Oh No Y aunque sí quiero Pero no Eh Un hamster Sí un hamster Todo Toda escuela debe tener un hamster Yay hermoso Hamster Ok ¿Quién más? ¿Ustedes dos? Quiero hacer reír a todo el mundo Añadir adjetivo Gracioso Yay Ay qué bueno es todo eso Alguien debería de hacerme a mí en A mí en el Steam Workshop Deberían de crearme Y así poderme spawner a mí mismo Cuando necesite algo gracioso Aunque no sea gracioso Pero aún así Ah quítate maldito payaso Eh Quiero conocer a alguien Tienen a mitad de su carrera What? Ok Vamos a poner a Mmm Mmm A un estudiante De medicina Medicina De oro Desafiante What? Ten payaso Jejeje Está bueno ¿Verdad? Entonces necesitas un Un médico Ok Jejeje Oh maldita bitch Interesada asquerosa Y se robó la barra de oro Que yo me llevo el dinero Entonces Mi dinero Ahí se ven Tu 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 A ver qué es eso Una starty Eh vamos a hacerla de una vez Qué más da Chun 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 Loco experimento científico Tu 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 Es la feria anual de ciencia Ayuda al estudiante a ganar Creando una criatura En primer lugar Da una fuente de nutrición A un paramédico What? No leí bien pero No puedo darle sport Jejeje Sport Ok Es more No Necesito darle Fuente de energía Una batería Jeje Como siempre me voy por la batería Eh Gasolina Tu 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 Ojo Funciona en gasolina Ok Tal vez no le gustó Un pastel Un pastel A quien no le gusta un pastel Un pastel pequeño Ahí está Trágate un pastel Perfecto Ahora necesita calor Para crecer Una lámpara Plop Yay Mmm Jaja Creo que no sirvió Eh Un foco caliente Foco Tipo bombilla Tat Yay Ah se comió el foco Maldita cosa asquerosa Está empezando a crecer Ahora debería darle algo Que necesite al cuerpo De una criaga What? Ok Unas patas Tu 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 Ten patas Yay Sirvió Ay es una cosa con patas Estás feo Ten una pata Eh Que necesitaba Alienígena Oh rayos Oh Eh Está empezando a crecer De verdad Necesito integrarlo a la sociedad Un cerebro Obviamente Ahora es inteligente No Entonces vamos a hacerlo Cariñoso Y cariñosa Ay no Aléjate de mi Aléjate de mi Maldita cosa fea Por último Debería darle un nombre Coloca letras en el lienzo Y acciona el interruptor ¿Cómo? Que letras Como Ah Ok Se va a llamar No Ah Creían que iba a poner Noob ¿Verdad? Pero no Se va a llamar Nor Ja 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 Así se llama Nor Es el mono Nor Tu 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 Nor ¿Cómo estás Nor? ¿Me amas? Pues que gay Tu 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 Je je Ahí se ven Me encanta ese sonidito Cuando agarro la Starite O Starite O Starata Y a varios noobs Que han estado diciendo Que pusiera esto No sirve ¿Lo ven? No sirve Eh Eh Si la puedes spawnear Pero no sirve de nada La 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 Aunque prefiero mi dinero Así que Ahí te ves Eh A ver ¿Quién más necesita ayuda? El De esta cosa Necesita ayuda No puedo salir a salvo De este closet Con ese rebelde Por ahí Oh Es un bully Mátelo Ah O sea Spawneada Ah Corre maldito asqueroso Corre Corre Cerrobrain Ok Ya los espantaste Ay maldito Cerrobrain Está matando a todos Ok Está todo feliz Es mi hermano What the fuck Mi hermano es feo Ahí se ven Tu 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 A ver ¿Tú qué quieres amigo? Protégeme en el juego de quemados Ahí Ese fue Como lo odiaba Vamos a darle A Dovaquín Siempre me equivoco Pero Oh Por qué no sé escribir Dovaquín Ok Ya vi Como es Antes de la Caba la H Ahí está Dovaquín te protegerá Es Dovaquín Come on Entonces me quedo yo Con mi Dovaquín ¿Cómo lo puedo? What the fuck Ok Ey no 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 maldito Dovaquín Ey Ey Quitar O sea son mis alas Nadie me quita mis alas Ok Y mi dinero Recoger Ok Entonces necesitas un casco Ah Si Una vestimenta Ten un casco Yay Yay Ah Ese juego Ey What the fuck ¿Quién le aventó una llave? Ah Un alumno No ¿Qué es esto? Wow En serio le aventaron una llave Ah Eso está mal Ok Tu 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 Eh Señora el almuerzo ¿Qué quieres? A ver maldito Dovaquín Lárgate de aquí Deja de gritar tu furroda Eh Coloca algo en la olla Para que pueda darles de comer A los estudiantes Ok Ok Eso es fácil Simplemente tenemos que poner Una rata Y va a ser hermoso Y va a ser hermoso Plop plop Se va a comer una torta de rata Ahí se enfermó Rayos Ya no fui Ahí se ven Tu 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 Ok ¿Tú qué onda? Este patio está aburrido ¿Necesita qué? Ok Necesita Atracciones más interesantes Ok Un Tobogán Wow Ok No es tan interesante Pero Yay What the fuck Se convirtió en algo súper raro Con un solo tobogán Y Ay Nivel completado Soy re pro Ahí se ven O nos otro mundo Y Creo que ya vamos a avanzar Al siguiente En un mundillo Pero vamos con Lily Que no había ido A ver ¿Qué hemos desbloqueado Este día? Tu tu Guau Que logro tan estúpido Pero bueno Ay Ahora entiendo Es mi hermano también Tengo un hermano pirata Ay Tu barco se está destruyendo amigo Ok Yo te ayudo Vamos a matar a los otros Ahí te voy Lily Tu mierda Ay Se está cometiendo piedra Pobre Lily Guau Estamos desbloqueando tanto Ah Ahí te dice Cuántas starties Necesitas Para desbloquearlos Ok 50 40 Ok Nada Necesitamos 50 Para llegar al último Bueno Al menos eso creo Si 50 para Uy Este se ve divertido Y pues bueno Vamos a hacer Uno más ¿Cuál vamos? ¿Cuál vamos? Yo creo que vamos a este Este se ve bueno La gruta mayúscula Ok Ya no me gustó Mejor empezamos Desde acá abajo Mansión del acento Ok Eso suena más interesante Uy Eso se ve bueno Ah Aquí si va a servir Slenderman Y Herobrine Y Ah Va a ser genial Ok Vamos a empezar por ti Que necesitas Estar toda Otra vida Las cosas A ver Vamos a ver Si es cierto Vamos a dar Una rata muerta Una rata muerta Ahí debes de estar muerta Ok Oh All right La revivió Wow Es hermoso Es hermoso Ya te ayudé Ok Ahí te ves Lo 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 Hey Ustedes Son los gemelos Del resplandor No me acuerdo Como se llama Ah Pero eran gemelas ¿Verdad? Queremos algo Con que jugar Un Perrito Muerto Jejeje Ah Animal Tengan un perrito muerto Yay Pago nosotros Yo sabía que necesitaba Estar muerto Porque esos eran fantasmas Ah No eran mis hermanos Oh Tal vez se murieron Oh No lo sabía ¿Puedes ver tu reflejo? No No puedo Un Limpiador Ok Un Trapo Toalla Y vamos a A limpiar Jejeje Ay Wtf No me asusten así No me asusten así Es mi hermano diabólico ¿Qué anda? Déjame robarle eso Eso se veía bueno Ay Tiene una maldita Cosa rara También es una Libreta de esas ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? No tengo idea Oh What the fuck Oh wow No tengo idea ¿Qué hago? Ok Vamos a ver Este que quiero Libérame del mal Ok Vamos a crear Hmm A crear un Un Sacerdote Para que te Exorcice Ahora son dos Oh rayos Maldito asqueroso Eh Oh Necesito mi espada Uy Ahí se vio algo feo Pero bueno Necesito mi espada ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde? No 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 quiero malteada Quiero mi espada No quiero volverla a escribir Tu 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 ok entonces la voy a escribir Ah Master Sword Yeah Y vamos a matar esta cosa Yeah Yeah No puedes contra la Master Sword La Master Sword es lo bueno aquí Eh Ahí se mete con la Master Sword Quiero mi Eso No se puede bigote Bigote ¿Cómo? Ahora con B ¿Verdad? Bigote Volador Sí Mostacho Mostacho Yeah Tengo mi bigote volador Ok Tu 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 No puedo subir Gloria a sí mismo What ¿De qué hablan? Ya nada más quiero subir No me dejan subir Ok ya está Uy Aquí necesitamos ayudar a Hagamos una fiesta Pues sí Hagamos una fiesta Un Pianista Uy una pianista bien sexy Yeah Y es todo lo que necesitábamos Ay what the fuck Es una fiesta de monstruos Ay 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 El fantasma de la ópera What Y un arco iris Que es un maldito arco iris aquí No tengo idea Ok Vamos a carry bonga Y ayudemos a este nubonga ¿Tú qué quieres? ¿Qué hay detrás de ti? Ah Una puerta Oye Sí es cierto Hay una puerta Muévete Muévete Yeah 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 Pasadizo secreto Lo tuve que matar ¿Era necesario? ¿Sí? No me entienden Era muy necesario La 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 Ay Miren un muñequito ¿Qué onda muñequito? ¿Cómo estás? Muñeca de ventriloco Ok Una escoba What ¿Cómo entro aquí? ¿Montar? Ok Cosa de brujas ¿Eso también Aparte del desafío O qué anda? Encender Apagar Uy Eso re pro Terror en el sótano A ver ¿Tú no querías nada? A ver Este mono ¿Qué quiere? Ajá Jijiji Tu 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 Yay Resolución Ay ¿A poco eso me dio cosa? What the fuck Se están peleando Ah No mataste Pobrecito Maldita Cosa Ahora vas a morir Con mi super espada Tenemos que exterminar A todo mundo aquí Tu 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 Ok Vamos a Escribir un Ventril Ventriluco 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 Para que te guste Y tu Ey Ahí tienes un amigo Recoger Ok Y vamos a dárselo a este Tense feliz Ah Mi espada maestra Otra vez se fue Ok No importa Tengo mi What the fuck Está pasando Allá arriba Ok Upsi Creo que necesitan ayuda Allá abajito Así que Estos no necesitan Nada A ver cuantos me faltan Siete de diez Algo está pasando Acá abajo Necesito ayudar Ok Necesito A Herobrine Ahí ataca Se malote Y a Slenderman Ataca Ay no A mi no Yo te Spawne Se flip Ok Destruye a todos Está saliendo Hace el control Ok Todo el mundo muérase No sé qué rayos Es eso Pero bueno Y qué hace George Washington Allá What the fuck Ok Ahí se ven No quiero peleas Ah mataron A mi hermano Ah Mi hermano Y al parecer Es de herman Ay rayos Ahí viene de nuevo Tu contador De fragmentos De Stardy Se pondrá en rojo Si algún fragmento Ya no puede ser completado Restablece el nivel Antes de intentar Completar estos fragmentos What What Se puso en rojo Ah Ok Vamos a restablecer Si Ah No se vale Maldita Slenderman Asqueroso Ok Necesito otra vez Mi Bigote Volador Si Mostacho Mi mostacho Volador Tu 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 Todo lo que necesito Porque Jojojo Sabía que había Echa esta estatua acá Reanímame Ok Ah Me dio el objetivo Viva Yejeje Eso estuvo fácil Y al parecer Hay algo acá Pero todavía Me faltan fragmentos Así que no sé Donde están Los demás fragmentos Esperen Había una entrada Por acá Verdad Jojojo A mi no me engañan No puedo entrar Se supone Que hay una entrada Déjame entrar Ok Entonces No entro Y ya Oh Una caja Creo que la caja Necesita ayuda La campana No necesita ayuda Jejeje Jeje A ver Que más Quien más Necesita ayuda Por acá Nadie Nadie Ok Ok Entonces Nos falta La arañita Y la caja Que no tengo idea Cómo voy a entrar Esto está complicadón Y al parecer Me trabo Estando ahí ¿Por qué no puedo Entrar por aquí? Al parecer Ahí dice Que hay una Entrada secreta Esto es un laberinto No me gustan No me gustan Los laberintos Ah Por aquí Entra la chimenea A ver si Entro por acá Aquí podemos Ayudar a la araña Hola araña ¿Qué necesitas? Quiero ser Espeluznante Ok Ah Espantosa Yay Ay reyes Ay maldita asquerosa Te mataron Tus hijas Te lo dije Eso era mala idea Ok Nos falta la caja Esquelático De más miedo Ok Obviamente Un fantasma Un fantasma Claro Wow Ahí se ven Eso no estuvo tan bueno Ok Vamos a empezar esto Acércate No me dan miedo Los fantasmas Encuentra los fantasmas Y liberarlos Ah Los acabo de spawnear No me hagan No Ok Libera la casa De sus fantasmas Primero dale algo Más wall Para que pueda Verlo sobrenatural Ah Lentes Fantasmales No tengo Oh what the fuck Si sirvieron Lentes fantasmales No sirven Los lentes Fantasmales What the fuck Los lentes Fantasmales Son lo mejor Ok Déjenme pensar Que hacer Y vuelvo en un segundo Ok Estoy de vuelta Trate unas cuantas cosas Pero Lentes Mágicos Es la respuesta No Mágica Ok Lente Mágica Ten Yay Ok Creo que no sirvió Una Pitoniza What the fuck Eso suena feo No se lo quiero desear a nadie Ni dárselo a nadie Pero bueno Vamos a crear una Pitoniza What Es una Como Psíquica O algo así ¿A quién le doy? Ah Acá está esta cosa Dame tres cosas Con que jugar Y me iré De esta casa Ok Una Ah Un perrito Un perrito Estoy feliz Tienes un perrito Ah Un Xbox Ok Ya sabemos que eso no sirve Jeje Un 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 Una muñeca Tu 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 Juguete Oh ¿Cuál es ese orgánico? Ahí está Dos Y Un Gameboy Ah Ok Un Videojuego Ten un videojuego A todo el mundo le gusta Yes Estoy feliz Ahí te ves Lolo No puedo irme De esta casa Hasta que no tenga La bola Que tanto Dese en la vida Y dame tres cosas Y cállete Ahí voy Ahí voy Resolviendo El problema De todo el mundo Creen que es tan fácil Creen que yo no tengo problemas De los míos Eh Malditos asquerosos Ok A ver ¿Qué quieres? Ah No puedo irme No Entonces vamos a crear Un esposo O bueno No Un Joven Hermoso Ok Ahí está Un joven hermoso Jeje Tiene una coronita Eh Un Traje Ten un traje Quédate con el traje Ok Ponte el maldito traje Ok Con eso fue suficiente Perfecto Llevo mucho tiempo Atravado aquí Dame tres reliquias De la iglesia sagrada Para poder abandonar Este lugar No 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 Una biblia Obviamente Todo Todo sacerdote Necesita una biblia Necesita un cáliz Obviamente Un cáliz ¿Quién no le gustan Los cálices? Ah Y necesita Obleas, claro Obleas, las obleas son buenas Crepe, caramelo Crepe, no tengo idea que es un crepe Pero no creo que se sirva Creo que es el dulce Oblea Caramelo Andale esas obleas Ey, son sagradas, a mi, bueno yo la verdad Ni me acuerdo, nunca fui a la iglesia Bueno, fui cuando estaba chiquito Pero me obligaban Pero mi cuerpo decía, no, me voy a quemar En serio Sentía que me quemaba cada que entraba a la iglesia A mi demonio interno A ver, que le puedo dar Una Una cruz Ok, una cruz sin la S al final Ten una cruz, quédatelo Estoy feliz Ay, mis obleas Por eso me las voy a comer Ya me las puedo comer Ah, entonces muere, está asquerosa A ver, tú que quieres Yo llevo en esta casa más tiempo Que los demás Dame tres cosas que quise en la vida Y podré marcharme Ok, vamos a poner una muñeca Orgánica Una muñeca Ah, orgánica Ah, yo creí que era Ok, olvídalo Eh, tú, tú, tú Una mujer Claro, una mujer Eso es lo que hiciste en la vida Ahí está, ahí tienes una mujer La maté nada más para que estuviera contigo Eh, una espada Obviamente Querías una espada Nunca la tuviste Por eso moriste Eh, y Un cerebro Porque si moriste Es que eres muy estúpido Y no tenías cerebro No, no querías un cerebro en la vida Ok, entonces Eh, un castillo Oh, oh, oh Nunca tuviste un castillo, ¿verdad? Ahí está, ten Ye, 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 soy re inteligente Dame mi estarita Ok, estarita para mí Cazafantasmas completados Estaritas totales 21 Nivel completado Gracias, gracias, gracias Gracias a todos por los que confiaron Ay, maldita Se oí fantasmas Ahí se ven Y pues bueno Gracias por haber visto Ese episodio Noobs Díganme qué cosas quieren Spawnear para la próxima Y si alguno tiene el juego En Steam Y gusta usar la Workshop Para crear algo Díganme si alguien Alguno de ustedes Creó algo en la Workshop En la Steam Workshop Se las voy a enseñar Le estaba preguntando Qué podía hacer con los lentes Pero Eh, ¿dónde puedo ver la Workshop? No me acuerdo dónde se veía Creo que es en el creador de objetos Pero A ver No Creo que es acá Sí, miren Aquí están todos los que descargué Ay, se me olvidó convocar este Pero bueno Si tienen Si tienen Steam Y no tienen el juego Pues chequen la Workshop Y díganme Qué puedo descargar Que sería divertido O si ustedes crean algo Si crean algún ítem O algo así Pues díganmelo Y lo checaré Pero Me retiro Espero les haya gustado Hasta la vista ¡Gracias!